media de este viernes veintiuno de febrero, y por supuesto que aquí en Televisión Tabasqueña celebrando mucho estos veinte años de estar llegando a sus hogares, ahí vimos antes esta cápsula de Julissa que definitivamente rescata los valores y el valor de la mujer. Y ahora sí, ha llegado el momento de hablar de espectáculos y hacer un balance de todo lo que pasó en la semana con los famosos, porque hubieron cumpleaños que de verdad desbordaron y echaron la casa por la ventana, como lo fue el caso del Charro de Huentitán, el señor don Vicente Fernández que celebró su cumpleaños número ochenta, esto en Guadalajara, en la Perla Tapatía, y también justamente ahí hizo una celebración en uno de los recintos más importantes que tiene Guadalajara, que es la arena Vicente Fernández. La reunión pues fue muy pequeña, no fue una reunión extensa, fue una reunión que reunió, vaya la redundancia, a sus amigos más cercanos, a sus familiares, y les gustaron deliciosos platillos mexicanos, por supuesto que don Vicente Fernández no perdió la oportunidad de echar su palomazo, como es costumbre, y la verdad es que eso le dio como ese toque importante y ese toque especial a esa celebración de los ochenta años. Entonces también hubieron muchos antojitos mexicanos, hubieron muchos postres también que son originarios de nuestro país, la virga no podía faltar en esta celebración, y todos los invitados se fueron con un excelente sabor de boca, y por supuesto que pasaron una tarde muy amena, muy divertida, y muy entretenida. Entonces el Charro de Buantitán celebró un año más de vida, rodeado de mucha familia, y rodeado de la gente que verdaderamente lo quiere y lo aprecia. Y ahora sí, vamos a cambiar de información, porque fíjense que una de las bandas más emblemáticas del rock en español está de vuelta, y ustedes de seguro se van a sorprender, porque a lo mejor no lo han visto en redes sociales, o en diferentes medios de comunicación, pero la banda Soda Estéreo está de vuelta, así es, está de vuelta, obvio, sin Gustavo Cerati, pero sí, con muchos invitados especiales, como por ejemplo, estará la chilena Moila Ferte en alguna de las presentaciones, los mexicanos Rubén Albarrán de la agrupación Café Tacuba, también estará León Larregui de Zoe, así como los argentinos Gustavo y Richard Coleman, y Adrián de los Babasónicos, y quienes, pues ellos van a compartir escenario con integrantes originales de la banda Soda Estéreo. Estarán aquí en México, van a tener una fecha aquí en nuestro país, donde de seguro van a echar la casa por la ventana, aparte de estos invitados que mencioné, también van a haber otros invitados como Juanes, y es que muchos se han preguntado, ellos qué van a hacer, ellos van a cantar con los Soda Estéreo, van a ser como una mezcla de todos, no, cada artista va a tener una parte donde va a rendir homenaje a los grandes éxitos de Soda Estéreo, además que en una pantalla gigantesca en el escenario, pues va a estar justamente la imagen de Gustavo Cerati para tenerlo presente durante todos los conciertos. Es una gira que promete mucho este 2020, que por supuesto aquí, en los espectáculos de este día, vamos a ir teniendo la información conforme vayan sucediendo los hechos. Y ahora sí, vamos a cambiar de información porque seguimos con los cumpleaños, y es que miren ustedes nomás, qué bonito es cuando de verdad el amor triunfa y te quieren por sobre todas las cosas. Y es que Karol G presume un lujoso regalo, varios regalos que le dio su novio a Noel AA por su cumpleaños, y es que en medio del éxito mundial que la canción Tusa tiene en este momento, Karol G celebró 29 años junto a su prometido. Miren, le regalaron un reloj así de una marca muy pero muy exclusiva, no de un solo país, sino de todo el mundo entero. También le regalaron un lujoso auto que cuesta alrededor de 100 mil dólares, es decir, cerca de dos millones de pesos, no más tantito para que ustedes vayan calculando cuánto se gastó a Noel AA por su novia. Y pues la cantante no dudó en compartir todos estos obsequios que le dio su novio en las redes sociales, que ya vimos en pantalla justamente hace un momento todas estas imágenes donde ella presume en redes sociales los regalos que le dio su novio, y es que yo creo que esto huele a boda, y de seguro muy pronto darán a conocer la noticia de que se van a casar. Hemos llegado a la parte final justamente de esos espectáculos de esta semana. El próximo martes traigo más información. Ahorita nos vamos del otro lado del estudio con mi compañero Daman Carvalho, que está con una entrevista muy importante.